¿Qué hay en la tienda de ricos? ¿Qué tienda de ricos, por cierto, para más Inri? ¿Cuál es la tienda de ricos que no sé si he ido alguna vez? Al entrar, ¿dónde está el mendigo? En la ciudadela, ¿no? Ok. Minna, me acabo de acordar que tú puedes teletransportarme, aunque le haya dado a convertirme en bestia sin querer. Teletransportar a la ciudadela. ¿Me falta algún perro de entrenamiento? ¿Me falta algún perro de esos de entrenar? Por cierto, primero, voy a darle el dinero al mendigo de Kakariko. Lo primero. Que si consigo dinero por ahí, recuperar lo que pierda, ¿dónde será el mendigo? O sea, que le haya dado al mendigo con atracción. Al arreglar el puente tengo una pieza de corazón, pues perfecto. Todos salimos ganando, sobre todo yo. Y no voy a dejar que el crío me vea como hace normalmente. Eso es. Digo, ¿no le costaría menos a Link decir, oye, que es que me puedo transformar en perro por una maldición que me han tirado? Que no, que en lugar de que cada vez que vean un perro den la alarma, macho. Le costaría menos. Que esto, oye, me puedo transformar, cada vez que veáis que me transformo, pues no tengáis miedo. Que no, que cada vez que entras al pueblo, el chiquillo, ¡ah, un monstruo! Vale, me voy a transformar en humano. Te dice, no, que te pueden ver y yo. ¿No ves que falla aquí algo? Bueno, venga, 189 creo que ha dicho, ¿no? Venga, dos de propina. Vamos a reparar el pueblo, o sea, el puente. Deberio echar un vistazo a las ruines tiendas de la Ciudadela. Venden todos los productos a precios ridículamente altos. Eso pienso hacer, pero no tienen un chiquillo que me atiende. Colabora ahora con la campaña de pieza de sección. Que te permita pronto comprar barato en la Ciudadela. No, no pienso, no me sale a cuento seguro, no me sale a cuento. No pienso volver a pagarte una mierda. Hola, ¿qué haces aquí en medio del pueblo? Es un alivio que Ilias ha depuesto bien. Los frutos del esfuerzo le han devuelto la memoria. ¿Y qué es lo que le impide volver a su pueblo natal? Digo yo, que la tienes aquí secuestrada, hijo puta. En cuanto a mí, nada puede hacerme más feliz que haber ayudado a la hija de un viejo amigo. Secuestrándola. Bueno, ahora sí que podemos volvernos a ir. Eh, te de transportar. Hacia la Ciudadela. Diría que vayas a arreglar al espejo. Iré después. No, el espejo lo arreglaré lo último de este live stream. Voy a hacer el gilipollas por el pueblo un rato. El espejo ya lo ha... Puerto, ¿a dónde tengo que ir? Decírmelo ya para arreglar el espejo. ¿A dónde? Link, hay un tal Link por aquí. No, hay un perro. ¡Anda la porra! Me gustaría haber visto qué pasaba si hubiera arreglado... O sea, si me hubiera dado la carta en forma de perro. Así, gracias. Ya se lo doy a mi dueño luego. Todo correo, como siempre. Tres cartas. ¿Pero qué es esto? ¡Spam! Me largo. Tengo que seguir con el reparto. Venga, fuera. Vamos a ver. Sobre lo que son encuestas todo. Correo. Un reto, Mr. Cool. Levis Angel Tellman. Hemos hecho la atracción que arrasa en todo. Sí, sí, sí. La atracción que ya intenté hacer antes, pero como no tenía el doble gancho, que me acabo de acordar que la tengo que hacer. La de... sí. Esto ya me lo esperaba. Lo del doble gancho. Guay. Ucanene. Ucanene. Chachi guachi. Madre que les parió. Chachi. Chachi que sí, link. Mi queridíjano para decir que quiere escribirte y aquí está su carta. Me lo he pasado guay contigo en todos sitios. Una mamora en las paraderas. Gracias por ayudar a la Ousuka. Me cago en tu padre, chiquillo. Si solo hubieras dicho a la estúpida Ucayaya que se quedara en su sitio al principio del vídeo. Y cuando me... Y cuando tenía que volverme, que se ha vuelto así. ¡Eh! Mira, ya estoy aquí yo. Hija de puta, te he dejado ahí para volver yo. No para que vuelvas tú a mí en cuanto se abro la puerta. Puta Ucayayas. Link, desde la última vez que te vi he estado probando... No sé quién me ha escrito esta carta, se me ha olvidado leerlo. He estado probando el conjuro en las estatuas de todo Irule, pero nada de nada. Ah, el gafapasta, vale. Estoy en un callejón sin salida. Me da igual, no me voy a rendir. Mi defulto, padre, nunca me perdonaría. Creo que voy a volver a Cacarico a buscar pistas. Si consigo saber algo, no te lo viesen a hacérmelo saber. He resuelto ya el templo y me vienes ahora con que te dé pistas, padre. Creo que tengo en Irule los compañeros más tontos de la historia. Elsa de Senó fallaría a mi padre si no descubro el secreto que ha descubierto un chiquillo random con... ...un ropaje verde. Haciendo el imbécil con el palo y con las estatuas. Bueno, 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 bueno. ¿El templo que viene es muy fácil? Pues no lo sé. A ver. Eh... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? El puente que he arreglado es el puente que quería haber arreglado. El Goron. Voy a ver si está el Goron en el puente. Y si no está en el puente imagino que estará en su stand. Y si me podéis recordar mientras tanto la tienda esa de los ricos de la que estáis hablando antes. ¿Dónde está? ¿Cuál de ellas es? Porque hay varias tiendas y no estoy seguro cuál es. Vale. Esto, aunque parezca el puente, no lo era. El puente estaba después. Pasando. A la izquierda. En la plaza a la izquierda. Vale. Ahora, lo siguiente que hago. En cuanto vea al Goron. Ajá. ¿Por qué estás sentado? Si el puente ya está arreglado. ¿Eres vago y ya está? Ah. No tengo ganas de nada, Goron. Ahora que arreglan el puente yo no puedo traer cobro mercancías por tener el cuerpo así. Anda la porra. Seguro que recuperaría toda mi energía sin me bañar en agua termal. Hijo de puta. Levántate. Levántate. Que te levantes, hijo de... Hijo de puta. Agua termal. Tengo que echar agua termal. Pero le tengo que echar... Ya, sé dónde está el agua termal. Pero quiero decir, con cogerlo en botella, ¿vale? Porque juraría que una vez cogía agua termal y puso que era agua y nada más. Es verdad, Boloncho. Levántate. Dios, lo repele el Boloncho. Tiene poderes místicos. No le puede dar. Calla, no quería hablar contigo. Voy a la tienda de los ricos. Paso de ti. Luego ya... Luego volveré a... A coger agua termal. A por él. A posta. Pero confirmármelo. Con coger agua termal en botella vale, ¿no? Y decirle, toma agua, bébetela o algo, no sé. Ah, al lado de la tienda del bebé te da un barril. O sea que tengo que volver a hablar con el... Supongo que tendré que volver a hablar con el hijo del goron seguramente para confirmar. Pero eso se ha después de ir a la tienda esa de los ricos, ¿cómo se llame? Creo que hay alguien fuera. ¿Del agua termal? A ver, tienda de los ricos a la izquierda. Imagino que será esto que se ve aquí en el minimapa. Esto de aquí. Hola, ¿usted quién es? Bienvenido. Vale. Voy para adentro entonces. Lo siento. Entrar aquí con un calzado tan sucio puede molestar a los demás clientes. Por favor, ¿qué te dejo puesto unos zapatos limpios? ¿Quieres poner unos zapatos limpios? Toma unos zapatos limpios. ¿Quieres que te los meta por el culo también? ¿No? No me deje equipármelos. Ups, no me quería poner los ganchos. Y si paso volando en el giro disco, ¿tampoco me dejas? ¿Y si te tiro el boloncho a la cara? Vamos a vestirnos como un galán, espérate. Hola, ya soy... ¿Y así? Tengo unas... Unas estas de playa, unas aletas. ¿Con las aletas me dejas pasar? ¿No? Mi calzado no está sucio. Está recién sacado del agua. ¿Tienes que tener los zapatos limpios? ¡Ay! Se ha caído el live stream durante un segundo. Vaya, por Dios. Tienes que tener los zapatos limpios. ¿Y cómo tengo los zapatos limpios? Cogiendo agua y tirándome, lo que siempre se los tira a los pies. ¿Puede ser? ¿Con el chiquillo limpa...? ¿Hay un limpia pies? Ups, no me quería poner esto. Vale, vale, voy a visitarlo. ¿Qué tenía puesto antes de esto? Los ganchos. Ok. De todas formas, me voy vestido de buzo por ahí, por la ciudad. Voy a ver al hijo, Goron, mientras tanto. Goron... Hola, Goron. ¿Qué pasa con tu padre? Mi padre no consigue Waterman desde hace goro tiempo. Pero su ultimamente está en la salida de la puerta este sin hacer nada. Porque evidentemente va a empezar a llover a Waterman. Por quedarse parado. Aunque le hable, anjero. ¿Podrías hacer algo ya? Si es que lo intento. O sea, quiero ayudarle, pero es que no quiere que le ayuden. Ese es el problema. No es mi culpa. ¿Tú qué estás golimiando? Me voy a comprar agua termal, pero el tuyo en la tienda no está. Así que podría robar la que quiera, pero no lo hago porque si tú... ¡Tá! ¡Anda, porra! Barril, barril, barril. ¿Qué es esto que pone aquí? Se vende agua termal. Mentira. Supongo que entonces el barril estará en la propia sauna. Voy a darle mi informe de situación a Telma y su grupo de rebeldes contra el imperio. A ver qué me dicen. Al lado de la tienda del bebé. A eso voy. A eso voy. Pero voy primero a hablar con esta gente. Buenos días. Vengo de pescar. ¿Tú? Hola, Link. ¿Tú quién eras? De que olvide que el carico no comparte los ojos de los libros. ¿Tú no eras sal? ¿Tú no eres el tonto de los libros? Tía, creo que entiendo algunos aspectos de ese galematía. No, no quieres ir a Celestia. Créeme. No quieres ir a Celestia. Olvídalo. Si no te hubiera conocido, quizás habría abandonado la idea de hacer... Deberías haberla abandonado. No, tu padre no se sentirá. Si supiera tu padre lo que está ahí, se levantaba de la tumba y te daba dos hostias. ¿Cómo expresar mi agradecimiento? Me da igual. Link, eres un chico de lo más misterioso. Y tú sigues con la misma... El mismo gesto en tu cara, no sé. No importa lo que pasa, tú siempre... Bla, 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 bla. Es lo mismo que me habías dicho la otra vez. Cómprate frases nuevas. Tú, negro. ¿Habéis visto el espantado estado del castillo de Yrule? ¿La misma frase tú también? Por favor. Tú, que eres de mi pueblo, a ver si eres más protagonista y tienes frases nuevas. Y no me negarás que mi amiguita ha sido útil. ¿Quién es tu amiguita? Link. Hay que restablecer la paz lo antes posible para que podamos volver a casa todos juntos. No sé si es la misma frase, pero imagino que sí. Pues... Sois todos estúpidos. El gato es el más protagonista aquí. Es el único que tiene frases de verdad. ¿Qué os den? La gallina... ¿Qué gallina? ¿Gallina dorada? ¿Cómo? 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 A ver, voy a volver a entrar. ¿Qué pasa? ¡Ah! La amiga era la gallina dorada. Ah, vale. Pensaba que estaba aquí la gallina dorada y digo, hostia. Voy a ver si la puedo robar. Por aquí no puedo. Por aquí la lluvia. ¿Qué falta de españa? No puedo. ¿Por qué me pagaba? ¿ziguerdas? No puedo. No puedo. Vamos odiando a hacer después. Mi mamá que США que nos ha cambiado ahora. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba el que le ha cambiado los zapatos? Al lado de la tienda del bebé. O sea, en... En Cacarico está. A ver, ¿dónde está el limpia pies? Que al final no recuerdo si habéis dicho al lado de la tienda del bebé o al lado de la tienda de los ricos. En Cacarico no, vale. Joder, ojalá pudiera poner la cámara desde atrás. Anda, hola, tú eres el limpia botas. Qué paseo más tonto me da buscándote. Tengo los zapatos sucísimos, ya lo sé. No son zapatos, son aletas. Por limpia que esté en tu ropa, bla bla bla, me da igual. La gente se fija en los zapatos. Yo no me he fijado en los zapatos. Mira, ¿queréis ver mis zapatos? Los de andar por casa. Mira cómo mola, la pantufla. Esos son los que uso. Ya puestos, ¿qué tal? Si les pase 10 rupias, vale, venga. Guau, no tenían una animación del chiquillo limpiando zapatos. Se han tenido que poner una pantalla en blanco. Ahora relucen. Hostia, es verdad, están brillando. Mira, mira cómo brilla, chaval. Cómo brilla zapatos. A ver, ¿me deja pasar así en serio? Voy a pasar tranquilamente. No ve nada raro. O sea, solamente... De verdad que solo se fija en los zapatos. Hostia, qué zapatos más guapos. Pero voy vestido de payaso. Bueno, pues nada. De hecho, mira, han perdido mi brillo los zapatos. No, mis zapatos están sucios. Cómo alguien me va a echar. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Cárgatelo todo. Mierda, no puedo sacar la espada. Buenos días, caballero. Querías algo, buscas un honor especial. ¡Hostia! Armadura mágica. Hostia, es como la armadura roja. Pensaba que iba a ser la armadura goron, la roja. Pero es la armadura mágica, como la del Linto de Paz. Creo que la roja era la mágica. Salveguarda la... La quiero, que sí la quiero. Cuesta tu puta madre, ¿no? ¿Cómo piensas pagar con la espada? Con el boloncho. Es que... Hijos de puta. ¿Cuánto cuestan las rupias? Sí, pero dime el precio. ¡22.000 rupias! Hijos de puta. Arder hasta los cimientos. Bombardeales, link. ¿Por qué no me dejan utilizar las bombas? ¿Hay alguna forma de robar la armadura? ¿Entrando en forma de perro por la noche? ¿O algo así? Porque de verdad, macho. Estafadores. ¿Cómo los odio, macho? Estúpidos islianos con sus normas de limpiarse los zapatos y sus precios exorbitados, malditos. Eh, espérate un momento. Pero tengo un amigo al que visitar todavía. En forma de perro. O sea que buscaré la salida más próxima. De hecho, tengo que ir a dos sitios. Voy primero a... Voy primero a la tienda... O sea, a la prueba esta. Voy a cambiarme de ropa porque ya... Ir vestido de Zora no funciona. No me... No se creen que soy de la clase alta. A ver, ¿esta es la de los bichos? ¿Puede ser? Creo que tenía algún bicho nuevo que darle a esta mujer. Así que voy a hacerlo antes. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer en la ciudad. ¡Tú! Eh, tengo bichos. Lo que no recuerdo es cuáles te he dado ya. Ah, mira, lo pone... Ah, perfecto. Tengo un bicho palo. El mejor bicho del mundo. El bicho palo es el bicho superior. En serio. El bicho palo es el mejor de los bichos posibles. Es la hostia. Oh, mi feliz bicho palo. Cómo me gustaría hacer un arco con vuestras antenas. No habría mejor arma en todo en sí. Habría cualquiera. Soy el bichito más feliz del mundo. Dame algo bueno. He dicho algo bueno. No 50 rupias de mierda. A ver. Me tienes contenta. Una marisopla. Como tú. Seguro que por afán de... Como le gustan... Seguro que le gustan las marisopas. A esta tía. Así que me va a dar algo bueno. ¿A que sí? Me da igual todo lo que me digas. Mira, paso del reloj. ¿De otras 50 rupias de mierda? Tantas cosas que quemar y tan poco tiempo. Por culo me voy. No. Tengo 20 ya. O 21 incluso. Estoy seguro. He matado dos en el templo. Así que debería tener los fantasmas que será lo siguiente que haga después de la prueba esta que voy a hacer. Que con un poco de suerte me dará una pieza de corazón y completo otro nuevo. ¡Callar! Fan no, gracias. Y el perro... Hostia, el perro mola. Hay un mendigo en la entrada que da un pieza de... ¿En la entrada de dónde? He vuelto y ahora tengo dos ganchos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Venga, acepto el reto. ¡Ey, boy! Deja de medio hablar en inglés. Toma 15 rupias y déjame jugar. Pero ahora tengo chetos. Ahora tengo chetos. Ups. Fallao. Creo que lo voy a hacer un poco al azar porque no sé qué ruta tengo que seguir. Creo que voy a tener que seguir cierta ruta, si no, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Intentar hacerlas más elevadas a las primeras y te digo más. ¡Ajá! ¿Con qué esas tenemos, eh? Espera, espera, espera. Lo primero... Aquí faltaba otra abajo. A ver si puedo coger esas dos. No, solo una. ¡Guau! Hay un montonazo. Tiene que haber alguna ruta, seguro, para hacérselo todo enseguida. 34 segundos. ¿Me dará tiempo? Uf, car... ¡Uf! A ver si puedo hacerlo sin saltarme ninguna como tonto. ¡Oh, el tiempo está un poco pegado! No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo ni de coña. O sí, pensaba que faltaban un par rojas por ahí. ¡Ja! ¡Jódete! Pringao, 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 pringao. Es... No es un corazón, cabrones. Si no gasto 60, no gasto 100. Pero muchas gracias. ¿Puedo estafarte de alguna otra forma? ¡Hola! Soy yo otra vez. ¡Ja, ja, ja! No, otra vez no. ¿Ya terminaste el templo? Claro que lo he terminado. Si quieres ser una superestrella... Solo veinte... ¡Ah, tenedme por culo! Mira, paso de tu establecimiento. No haberme enviado el spam. Si no querías que lo superara, no haberme enviado el spam. A ver, en la entrada derecha hay un mendigo que te da una pieza así sin más. ¿Ah? ¡No! ¡Fuera! ¡No, fans locas, no! A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos... Bueno, voy a ir a la entrada... A ver, podría haber ido por el otro lado y llegaba a la entrada a la derecha mucho más rápido. Pero voy a hacerlo de todas formas. Tienes que pagar. Ya me imaginaba yo que al mendigo le tenía que tirar alguna... Le tengo que tirar algún mendrugo de pan o algo. Eso que había dentro de mis planes. A ver, ¿dónde está el mendigo? Tal vez aquí, en el restaurante. Fastidiando a los clientes. ¿Qué mierda es esto? Anda, porra. ¿Tú eres el mendigo? No pareces un mendigo. ¿Cuánto más observa la gente? Vale, estos son conversaciones que no llevan a ningún lado. Hola, no había visto tu tienda todas las veces que he pasado por aquí. Esta tienda no vende nada. Perfecto. ¿Y esto de aquí? Anda. ¿Cómo me había saltado todas estas cosas? Esperad un segundo. Esperad un segundo. Enseguida veo a ver que... ¿Qué hace aquí dos goron? Me he metido en la mafia de los goron, ¿verdad? Hola, chiquillo. O debería llamarle don. Ah, gorohéroe. Papá me ha traído. Hacía mucho que no venía a la gorra ciudadela, pero... ¿Quién eres tú? Creo que era algo distinto a lo que recordaba. Antes se podía ir al castillo. Sí, ahora hay una cosa amarilla que no se puede. ¿Vendo goropociones? Eh, no, no quiero pociones. Tengo una edad. Ah, sois del pueblo de los goron. ¿Cuánto tiempo? Gracias a ti podemos volver a la ciudadela. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me da un poco lo mismo. Sí. Vendéis pociones rojas. ¿Qué hay por aquí? ¿Por qué no había ido todavía yo por aquí? Otro goron. Aquí tienen el suelo. Hola, gorohéroe. ¿A qué se debe la...? Bla, 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 bla. ¿Ves...? Botella de... No, no quiero aceite. Tengo ya una botella. ¿Y bien? Wow, ¿dónde coño estoy? Anda. Es Batman, pero en versión goron, macho, vigilando la ciudad. ¡Tú otra vez! Es la primera vez que subo aquí, te lo puedo asegurar. ¿Puedes ver el aspecto que tiene el castillo ahora, verdad? Lo hice yo, tranquilo. Es una medida de seguridad. Estamos trabajando en ello. Cuando llegamos sentí un gorambiente enrarecido. A lo mejor fue por eso. Por favor que esto quede entre... Cuando te falten flechas acuda a mí. O sea, sois una tienda. No, no quiero. Tengo de todo. Tengo de todo. Acabo de conseguir un carcajo nuevo. Si quieres luego te lo enseño. Es una gorón, gorón, gorón. Y lo que me lo haría, un gorón Batman. Bueno. Voy a ir al mendigo de una poñetera vez. Que siempre me distraigo con cualquier gilipollez. Oye, pero hemos visto al gorón Batman. Así que no pasa nada. ¿Dónde estará el mendigo? ¿Dónde estará el mendigo? ¿Dónde estará el mendigo? En la entrada derecha. Que es por la que estoy. O debería estar. ¿Tú eres el mendigo? ¿Podrías darme una limón a tu padre? Es verdad. No me ha acordado el mendigo. ¿Cuánto tengo ganado? ¡300 rupias! ¡300! Es que me pillas mal de cambio. Vale que tengo 475, pero eso tú no lo sabes. Entonces... Te voy a dar 50 a ver qué pasa. Que el ángel del amor se pose sobre ti. El ángel del amor está un poco peleado conmigo. Ha encerrado a la única con la que tenía probabilidades de Kiki en el castillo. En una meseta amarilla gigante. Entonces... No sé yo. Continúo rezando por la paz. Algún día habrás rodado de amor. O sea, me ha estafado. Vamos a volverle a dar otra 50. Solo para reírnos. Me repite lo mismo. De verdad. ¿De 20 en 20? No me fastidéis. ¿De 20 en 20 se las tengo que dar? De hecho hay 30 en 30. Tienes que pagarle 1000 rupias. ¡Guau! ¿1000 en serio? De 50 en 50. Bueno, supongo que dará igual el orden en el que se las des. De todas formas... Si le das de 50 en 50, de 30 en 30 te lleva a lo mismo. A 300. Solo que se lo puedes dar de 6 veces o de 10. Ya. Deja, estúpido hippie. Deja de repartir amor. Además, si me pides la limosna por la paz de Hyrule... Luego no me vendas amor. Además, no puedes comprar amor. You can buy me love. Love. You can buy me love. Espera un momento. ¿No le da ya las 300? ¿O me faltan 50? Bueno, a ver ese amor en forma de pieza, capullo. No me lo has dado. Me ha estafado. Me estáis estafando todos. La próxima vez, si eso, ya le daré más. Pero... He perdido 300 rupias. Aquí no me ha dado nada. No me ha dado ni las gracias. Me ha vendido amor. Y ni siquiera tengo garantías de que sea verdad. A ver... Tengo que volver a entrar con forma de perro. ¿Has es posible para morderle el culo al capullo ese? ¡Son 1000! ¡Ja! No pienso. He perdido 350. Pensaba que había perdido 300. Pero bueno, ¿qué más da? Tú, devuélveme el dinero. No, 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 no te vas a ser tonto. Minna, ataca. No me hace caso. Bueno. Voy a... A ver a la estatua dorada esa. A ver si tengo los fantasmas necesarios. ¿Son 400 o 500? Cada uno me está diciendo una cosa. Sí, tengo que llevarle a Waterman al morón. No se me ha olvidado todavía. Pero primero, lo que he dicho hace media hora que iba a hacer, que era... Dios, que no hubierais visto un perro en vuestra vida. Ahí tenéis uno. Voy a... Hablar... O sea, voy a hablar con esto. Con el del callejón de los gatos. No puedes matar al vago. Te voy a salvar a Zelda. Ya, hombre.